Mi familia, ya muchos de ustedes la conocen porque han salido en algunos videos, pero para los que no, ella es mi abuela Regina y ella es mi mamá, su nombre es Oliris. Mi mamá me tuvo un lunes, era 23 de marzo del 98 y fue para ella uno de los mejores días de su vida. Mi papá, mi papá también estuvo feliz, pero no se abandonó cuando era pequeño. Una historia parecida pasó con mi abuela, pero no tuvieron tiempo para llorar. Solas criaron a sus hijos sin ayuda de un hombre a su lado, pero a medida de que pasaba el tiempo, sus hijos crecieron e hicieron sus vidas. Fue entonces cuando me di cuenta que quizás les hubiese gustado conocer a alguien para estar a su lado, así que se me ocurrió hacer este video. Les voy a conseguir un novio a mi mamá y a mi abuela por una aplicación de citas, sí señor. Pero antes tengo que contarte de un juego que está increíble. Rumble Boys es un juego de pelea en donde entran 40 personas y tienes que abrirte paso peleando cuerpo a cuerpo con ellas para obtener la victoria. Y eso me va a ayudar a tranquilizar mi ansiedad. Lo pueden encontrar en la tienda de Epic Games, ya saben, utilizando el código PANDA, ¡EL MEJOR! Por primera vez que lo voy a jugar y por aquí tengo un personaje muy peculiar. Es un poco grande y tiene unas dos colitas aquí que me gustan. Uy, miren, este pase de batalla está muy cargado, tiene muchas cosas geniales y te dan mil monedas y lo compras. Utiliza el código PANDA, ¡EL MEJOR! Voy a jugar, pero antes tengo que hablar unas cositas con mi mamá y a mi abuela. Creo que les hace falta un cambio de look. Hola mami. ¿Están listas para un cambio de look? Vamos a ir a la peluquería, les van a hacer mano, pie, cabeza y todo. Nada más para los pies, cabeza no quiero nada. Mi abuela no estaba tan convencida del cambio de look, es en serio. Mamá, le van a pintar el pelo y a usted abuela se le van a pintar. No señor, a mí no. Eso sí, no, no señor. ¿Se lo van a pintar? No, a mí no me van a pintar nada. Pero nada más son mechas. No, ningún mecha. Bueno, se lo van a cortar pues. No. Pero ella no sabía que soy el PANDA de la maldad. Digamos a la peluquería donde se hace la magia. Eso va a ser para hoy, no le voy a decir todavía para qué, pero les tengo una sorpresa al final del día. Maravilloso, me encanta la sorpresa. Ok, ¿qué le van a hacer a mi abuela? Un corte diferente para que cambie de look, chévere. Y el pelo rojo o azul. No, 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 ni erróneo o dulce. En realidad eso era una broma. ¿O no? Empezaron a trabajar, pero rápidamente me aburrí. Debí recordar que la belleza lleva mucho trabajo. Y también empecé a asustarme porque el cambio de look fue muy, pero muy extremo. Así que antes de que mi mamá y mi abuela me mataran por obligarlas a hacer eso, me fui a mi casa. Bueno, voy a empezar a jugar, pero no puedo ver muy bien con esta cabeza. Ok, estamos por acá por el lobby y esta máquina me da, ¿qué? Una, una tabla. Con esto puedo pegar. Uy, está brutal. Ya vamos a empezar. Viene el lanzamiento de cañón en 3, 2, 1. Ok, ¿cómo es esto? Me lanzo por donde sea. Voy. Uy, miren, esto es una ciudad, parece un Marol Royal. Voy a caer por aquí adentro porque por aquí debe haber armas. Oh, por Dios, ¿vieron eso? Ok, aquí hay una persona. Voy a agarrar a este y le voy a pegar. Toma. ¿Dónde está? Se fue. Lo maté, lo maté, ya. Uy, por acá hay gente. Ven acá. Toma. Lo maté. Ah, no, sigue. ¿Cuánta vida tiene? Pues, ven, tienen mil de vida cada persona. Esto es increíble. Solamente puedo dar esos puños. No sé qué hacer, me están matando. Ay, estoy contra dos personas. Pero dale, tú puedes, mija, tú puedes. Ok, me voy porque creo que me van a matar, así que mejor huyo a buscar comida. No, una papelera no me sirve. Ah, pero me sirve para pelear. Vamos. Toma. 120, 150, listo. Y quedó bloqueado. Ah, no, ¿cómo lo mato? Pero ¿por qué se me vienen de a dos siempre? Supermodo, supermodo ni re... ¿Qué acabo de hacer? Acabo de activar el supermodo. Creo que... Toma, 285, 159. No, me voy porque las zonas se están cogiendo. Ahora, ¿cómo hago para hacer otros movimientos? No puede ser, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me quitó 792. Mejor me voy porque me van a matar. Salto para acá. Necesito pollo, necesito carne, necesito algo que me cure. Hay mucha gente por aquí. Tengo que irme porque si no me van a matar. No, 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 no. Quedé bloqueado. No puede ser, quedé de 12 de 40. Y con una máscara donde pueda ver mejor puedo jugar bien. Así que mejor me quedo con la otra y voy de regreso a la peluquería. Hoy tengo a punto de terminar y el resultado me ha gustado bastante. En serio, fue un cambio notable. Y aquí les voy a poner el antes. O sea... ¿Cuál está, pues? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Me dieron lindísimas. Ah, bueno, gracias a ti. Gracias. Papito Lento. Gracias, mi amor. Gracias por ese gran regalo. No vaya a llorar que se le va a regalar el maquillaje. Hágase así. La gran sorpresa que les tenía. ¡Les vamos a buscar noxios! ¡A mamá! ¡A mamá, qué tal esa espina! ¡A esta que está boquita! ¡A esta que está decepina! Pero hay un pequeño problema. Mi mamá y mi abuela no conocen mucho de las redes sociales para conseguir citas. ¿Conocen esa aplicación? No. No. ¡Ok! Esto es algo nuevo para ellas. Lo único que necesito es tomarles una foto. Así que otra. Lazo un beso. Esa, hija. Eso, la pose. Ven, mamá. Eso, ajá. Miren, esta es la aplicación. Aquí pueden ver personas. ¿Qué? Pero de todo tipo. De todos los tipos. Como lo quieran. A mí me gustaría así y que no sea tan maduro. Ok, más joven. Que no sea tan viejito. Que no sea tan viejito. ¿Este le gusta? Está bueno. Ok, para acá. ¿Este es el caballo? No. No. Ok, bueno. Prácticamente es eso. Desliza hacia la izquierda. No lo querida hacia la derecha. Así lo... Ah, qué lindo. No, no me gusta. ¿Tampoco? Ay, no. Sí, no. ¿Qué hago? No, ya no puedo hacer nada. No tenemos la suscripción. Yo quería un papá. ¿Qué es? ¿Se le pagaría el chuparito? No, eso tiene. Está como llorando allá. Bueno, ahí ya puede dejar que se entretengan. Tienen el rato dándole sí o no a gente. Y pues, o sea, no sé si se siente rato. Aquí dice match. ¿Match? ¿Hicieron match? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? Match significa que le gustaste a la otra persona que te gustó. Es decir, pueden hablar. Bueno, le escribiré para vernos mañana, ¿será? Sí, yo quiero. Entenderán que me siento ansioso en este momento. Y es que me puse a jugar Rumbleverse porque si no, iba a perder aquí la cabeza. Ya saben, yo soy hijo único. Y que mi abuelo y mi mamá estén cuadrando rápidamente en este momento me pone ansioso. Y si algún hombre va a tocar a mi mamá y la va a tratar mal, ¿qué la sabe? Conmigo, así como que estoy peleando con este. Toma, toma. Este juego es increíble. No me puedo quedar así tampoco con los brazos cruzados. Obviamente voy a hacer algo, tengo que hacer algo. Porque si no, no voy a poder dormir nunca queriendo saber qué pasó. Así que se me ocurrió seguirlas. Sí, voy a seguir a mi mamá. ¡No! Me mataron. ¿Dónde están? Necesito buscarlas. Allá están. Vente, escóndete, escóndese. Ya las puedo ver, pero tengo miedo de que me vean porque ellas no saben que las estoy espiando. Allá vienen unos señores. Se están saludando, necesito grabar esto. Se siente raro, en serio, se siente muy raro. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Escóndete, escóndete. Al menos el señor pagó la cuenta. En serio, me da celos. Me da un poquito de celos. Yo soy hijo único, ¿entienden? No entiendo qué están haciendo. ¿Están hablando de qué? ¿De la vida? ¿De mí? Le acaba de dar un beso a mi mamá. Le acaba de dar un beso a mi mamá. Voy a salir. No, 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 no voy a salir. Tengo que esperar. Yo quise esto, yo le quise hacer esto. Hubo un momento en el que empezaron a pasar cosas raras y yo solamente estaba grabando. No entendía qué pasaba y creo que nadie en la mesa tampoco lo hacía. Solamente se acercó esa señora de la nada y empezó a discutir y todos quedaron confundidos. En serio, fue muy raro. El tipo se tuvo que ir y solamente tengo una conclusión. ¿Cómo que era la novia de la cita de mi mamá? O la esposa o no sé, pero como que hubo que novia. Me dio tanta rabia, pero no podía salir porque si no se iban a dar cuenta de que las estaba espiando y eso no está bien. Mi mamá quedó decepcionada. Después de un rato mi abuela se fue, al parecer sí levantó. Y antes de que mi mamá tomara el taxi para irse a casa, me armé de valor para decirle la verdad y animarla. No va a ser su última cita, pero siento que no le hace falta a ningún hombre para ser feliz. No va a ser su última cita, pero no lo hace falta a nadie.